¡Vamos allá! Los niños terroristas, afrontar a suya, ser ralco, entre basura, llenos de lujuria, con ojos drogados, mirar al vacío, los pequeños, hasta los desafían al destino. ¡Los niños terroristas, de su familia, buscan a sus padres, ¡los van a asesinar! ¡Los niños terroristas, de su familia, buscan a sus padres, ¡los van a asesinar! ¡Los niños terroristas, de su familia, buscan a sus padres, ¡los van a asesinar! ¡Los niños terroristas, de su familia!